¡Hola! ¡Hola! Oigan, ahorita estoy en clase. Voy a silenciarlo un poquito porque el día de mañana regreso a clases presenciales. Bueno, les voy a explicar un poco por qué hoy estuve subiendo stories en Instagram. Me decían, Carlos, ¿no? Que ya estabas en la escuela. Bueno, les platico. Voy a regresar a un modelo que se llama modelo híbrido, que la mayoría creo que va a regresar así. El modelo híbrido consiste en que algunas clases las tienes en línea y otras las tienes en presencial. Mi universidad decidió qué materias iban a ser presenciales, que son las prácticas. Y las teóricas todavía las llevamos en línea, como pueden ver en este momento. Hoy es lunes, así que todas mis materias de lunes las llevo en línea. Algo que me emociona mucho es que las mochilas vuelven. Por supuesto que tengo que llevar una mochila a la escuela con mi computadora y todo eso. Esta era mi primera opción, que era la canquén. Pero vean cómo está de sucia. Tiene una manchota en la parte de abajo y como que no me gusta eso. Y además esta está perfecta porque tiene para lo de la computadora. Esta otra no era una opción, simplemente es la que traigo por todos lados. Esta era mi otra opción. Esta es la canquén normal. Todavía tiene algo del avión. Y esta no trae para la computadora. Eso es lo único malo. Creo que tiene cosas dentro. Ah, mis ocho. Y mi última opción era esta también. La kiperink. Esta era la última mochila que utilicé realmente para la universidad. Era la que estaba llevando en enero del 2020 cuando todo sucedió. Creo que todavía tiene cosas. Antes de seguir e irnos, me gustaría agradecerle a Skillshare por patrocinar este video. Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea para personas muy creativas como todos nosotros. Se las he recomendado a ustedes mil veces y no lo voy a dejar de hacer porque me encanta. Ofrece cientos de clases muy creativas, muy dinámicas para nuestro aprendizaje. Como diseño, marketing, fotografía, ilustración y muchas cosas más. Todas las clases contienen lecciones y además al final un proyecto integrador. Lo mejor es que las clases las puedes ver en el momento que tú quieras. Yo ya he visto varias clases aquí. Actualmente estoy por terminar una que se llama Escritura Creativa para Todos, un desafío de 10 días. Es de una maestra que se llama Emily Gould. Y la verdad me gusta muchísimo. Me ayuda mucho al momento de expresar mis emociones y sentimientos en The Wallet Journal. Que ustedes saben que lo uso muchísimo. Además de que las clases tienen subtítulos en español así que no se preocupen por eso. Las primeras mil personas que se metan al enlace que les voy a dejar en la descripción del video van a tener un mes gratis de prueba en Skillshare. Para que se enamoren de todo el contenido que pueden ver como yo lo estoy. A ver, déjenme ver qué es lo que trae esto. Ok, trae mi paraguas porque siempre andaba cargando un panche. Son las galletas Oreo, obviamente del enero 2020. No, ¿cuándo nos encerramos? Marzo 2020. Les juro todavía huelen bien. Déjenme ver la caducidad. Pues no trae la caducidad, pero estoy segura que son de marzo del 2020. Bueno, sigamos con el unboxing de qué es lo que llevaba en ese entonces. Lleva mi paraguas. Tengo unas galletas. Sigue pesando, ¿eh? Ay, guácala. Sí me pasé. Este es una basura de un muffin. Según yo es un muffin. Vendían como un cupcake gigante, parecía un muffin. Y le ponían helado y así. Y me imagino que no me lo acabé. Y también está ahí como, uy. Traigo mis popotes. No manches, no los encontraba. Y ya, es lo único que traigo. Es oficial, es todo. Entonces, obviamente, esto ya lo voy a tirar a la basura. Esto también. Ahorita voy a comenzar a armar mi mochila. Eso no se los voy a grabar. Ni se los voy a demostrar. Porque voy a hacer un video, obviamente, de qué hay en mi mochila Back to School. Pero eso se los voy a subir dentro de unas semanas que ya lleven más días. Porque ahorita, como está lo de la pandemia, obviamente llevo diferentes cosas. Y en la semana me van a ir surgiendo como de chin. Necesito traer esto, necesito traer esto. Entonces, dentro de quizás unas tres semanas les voy a hacer ese video. Qué emoción. ¡Hola! Hoy ya es el día de mi primer día de clases. Estoy ahorita en mi primera clase que es en línea. Salgo a la una. O sea, ya falta bien poquito. Y mi siguiente clase es a las cuatro de la tarde. La siguiente clase también es en línea. Pero la siguiente de esas es a las cinco y media y me toca presencial. Entonces, yo creo que la clase en línea siguiente la voy a tomar ya en la universidad. En la biblioteca. Hay muchas áreas donde puedo tener ahí como historieta en mi computadora. Y a las cinco y media me toca mi primera clase presencial. ¡Qué emoción! Ahora, pues ahora sí llegó el momento de armar mi lapicera. ¿Y qué es lo que me voy a llevar? Ahora sí vamos a utilizar lapicera realmente. ¡Qué emoción! Así que ahorita voy a hacer un timelapse ordenando todo. ¡Gracias! 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 Voy a ir a comer a casa de mis papás y ya de ahí me voy a la escuela. Así que nos vemos allá. Después de año y medio de no tomar clases aquí no puedo creer que hoy es el día. Tengo una amiga que me estaba esperando. Es el estacionamiento y ahí está. Ya vamos a bajarnos y vámonos de una vez a la U. Oigan, pues ya llegamos. Me encontré con mi amiga Lili. Vas a ser la primera vez saliendo el vlog. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué privilegio! Ella la conocí cuando pasea yo a segundo semestre. Esta es la primera vez que viene como estudiar a la universidad, ¿verdad? Sí, mi primera vez. ¡Qué emoción! Ahorita nos vamos a encontrar con un amigo que se llama Oscar. Y bueno, pues ahorita les enseño el trayecto. Vean, según yo hay como tres filtros en la universidad como que tienes que pasar de que con el cubrebocas, la temperatura y el gel. Ahí está el primero, es la primera entrada para entrar a la uni. Vean, este era el edificio donde yo siempre les vlogueaba cosas. Y pues ya estamos de regreso. Pues hay poquita gente, la verdad, ¿eh? O sea, no hay muchas, porque me imagino que cambian los horarios como para que haya menos gente. ¡Hola! ¿Estás solito? Sí, estoy solito. ¿Estás trabajando? Sí. Vean, hasta decoraron de México. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Se compró una picafresa gigante pensando en que realmente era una picafresa gigante. Y vean esto, la super estafaron. Para que no caigan, ¿eh? Oigan, como buena youtuber ya se me acabó la batería, se me olvidó cargarla. Pero bueno, a ver, les voy a dar contexto. Ahorita ya estoy en clase. Estoy en una que es en línea, como les dije. She's a Mona Lisa Everyone's lining up to see her She's a Mona Lisa Everyone's lining up to see her There must be something about her features You'll find her beauty goes much deeper Once you get to meet her A ver, Lili, haznos un tour por tu lapicera. Se vino aquí. ¿Qué traes? A ver. El pensamiento individual. ¡Hala! Me gusta. Esto se te cae en la cabeza, te mata. No, tampoco, tampoco. No haces nada, ¿eh? Pues cómo se llevan a cabo las anteriores. O sea, traigo, traigo más a la escena. Oh my God, qué le canso. ¿Qué es esto? Traigo una foto con mi nombre. ¿Y esto qué es? Era un lápiz. O sea, de puntillas y lo ibas cambiando. Cada uno tenía una. Pero ya no sirve. Todo digital, todo digital. Todo digital. Ahora sí, bye. Puedes llegar a tener. Oigan, ya vamos a nuestra siguiente clase. Es a las cinco y media. Y pues estamos esperando a una de nuestras. No es foto, estoy blogueando. Saluda, Cordy. Va a salir mi video de la semana. Ok, me parece muy bien. Entonces estamos esperando a una amiga. ¡Ah! No la conozco, Frenad. Tú eres... Lilian. Lilian, mucho gusto. ¡Qué horror! Que no nos conocemos. Sí, bienvenida a regresar a clase. ¿Sabes qué es horrible? Pues vamos, vamos. Vamos a ver. ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡No mames! Nos puso chocolates. Bueno, ya lo escucharon. Ya, este... Oye, qué tecnología, ¿eh? A ver, que lo le gusta a todos. O sea, pero ¿cómo los puede ver usted? Y nos ven de acá. ¡Oh! ¡Wow! ¿Cómo los puede escuchar? A ver, habla bien. ¿Habrá bien la palabra bien. No vienes a la duda. Me siento peor. Mi humorado peor que la... ¡Ja, ja, ja! No vienes a ver, ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, les cuento que son mis amigos Él es DJ ¿Qué ibas a decir de mí? Ahorita Bueno, ella es streamer en Diana Streams En Twitch Y mi amiga personalísima del alma ¡Hola! ¿Cómo están? Hoy ya es el segundo día de clases presenciales Ahorita solo a momento voy a ir de 10 de la mañana a 1 de la tarde Ya me bañé, como pueden ver estoy bien mojada Y también ya me medio arreglé Y les quería contar qué fue lo que pasó ayer Cuando ya nos íbamos empezó la lluvia horrible, de verdad Es que hay un tramo de la universidad donde sales del campus Y tienes que ir al estacionamiento y está un poquito lejos, la verdad O sea, como que sí hay que caminar un poco para ir del estacionamiento a los edificios Entonces no hay techo en ese tramo Y empezó la lluvia horrible y nos mojamos Y pues no llevaba la canquen, de verdad Si hubiera llevado la canquen, que ya no están aquí, ya están en el estudio Si me hubiera llevado la canquen, esto no hubiera pasado Porque son impermeables esas mochilas Pero traía esta otra mochila y se empapó toda O sea, de hecho todavía se ve un poco mojada Mi bullet journal se mojó, afortunadamente solamente las partes de arribita Pero mi libreta de apuntes, o sea, muerta Todas las hojas de aquí arriba Es como cuando se mojan y se hacen como chilaquil Así le pasó Mis apuntes, la mayoría no les pasó nada Pero los de una materia sí Los tuve que arrancar todos porque estaba muy mojada la libreta Entonces iba a arruinar todas las hojas Entonces arranqué Vean Vean cómo, qué le pasó Todo se empapó Entonces pues voy a tener que volver a hacer estos apuntes en la libreta Para no perderlos de esta materia Lo tuve que quitar porque si no Toda la libreta se iba a mojar Porque estas hojas específicamente se mojaron más Entonces se iba a arruinar toda la libreta Así que lo bueno es que todo esto está a salvo Y mi computadora también se mojó Pero afortunadamente, o sea, fue aguantadora Porque no le pasó nada Y pues sí se mojaron varias cosas que yo tenía aquí Pues ahorita ya se secó al parecer Sí, ahorita ya se secó Voy a guardar todas mis cosas Ahorita me voy a desayunar Y de ahí ya nos vamos para la escuela No, desde otro día En la universidad Este es como nuestro laboratorio Bueno, esta es la parte de adentro Acá afuera es el Ya lo conocen, ya les he blogueado por aquí Es la cabina, el control de cabinas Allá es para radio y así Esto es como para de chill Por allá podemos entrar la misma de acá Miren, les voy a enseñar Aquí era donde grabábamos nuestros videos y así Es como el laboratorio de comunicación Y ahorita vamos a tener clases aquí ¿Pero que quieres salir en mi video? Claro que sí, ¿de qué se trata el día de hoy? Es un vlog de regreso a clases presenciales Claro que sí, porque yo no tomo Adiós Adiós Pensamos en que el contenido nos gusta a nosotros Y cuando pensamos que el contenido nos gusta a nosotros Existe un libro que se llama El libro de investigación Metodología de la investigación para los medios de comunicación Es un libro que habla estrictamente de metodología para la investigación Cada un término de cómo se debe separar un universo Cómo se debe tener un universo Y cómo se puede seleccionar Es decir, cuando nosotros tenemos un universo Para hablar del general Vamos a trabajar así Entonces por favor esténse pendientes Les agradezco mucho su paciencia La amabilidad de atenderme Chicos, nos vemos la próxima semana Abrazos también para todos Adiós Muchas gracias Hola Bueno, pues oficialmente ha terminado este video Espero que les haya gustado mucho Yo sé que solamente son dos clases Pero pues espero que se hayan divertido Yo la verdad estoy muy feliz Ahorita ya es miércoles por la tarde Ya estoy en el estudio Y estoy tomando una clase en línea Ya hoy que es en línea Mañana jueves es en línea Y viernes también es en línea Así que hasta el próximo martes Volver a la escuela Estoy muy feliz Gracias por estar aquí viendo este video Y nos vemos en el próximo video Bye Bye